Cambiamos el tono de la información porque en la cuadra 7 de José Galvez, en el barrio San Pedro, se vivió con mucha alegría el jueves de Comadres, además tradicional. El barrio estuvo lleno de turistas nacionales y también extranjeros que compartieron chicha de jora, la tradicional también chicha de jora, y bailaron las coplas del carnaval. Mucha atención a la siguiente nota. Es de esta manera en cómo se desarrolló el tradicional jueves de Comadres, que se realiza en el barrio San Pedro de Cajamarca, previo a la llegada del Rey Momo, que da inicio a las principales actividades de la fiesta más alegre del Perú. Y la finalidad de formar este grupo fue a lo que se hacía en antaño, donde las comadres de diversos barrios recorrían las calles de la ciudad, casa por casa, cantando coplas y contrapuntos del carnaval, con instrumentos típicos de la fiesta con la caja y el clarín. Esta vez fueron 30 chicas que integraron las comadres denominadas del amor, y en una ceremonia mística de cultura y tradición se unieron mediante la cita de la comadre. No solo para la festividad, sino también forman un lazo de familiaridad, de apoyo mutuo, en todo el año.